reportes de la cna informa que el río zarapiquí continúa desbordado una cabeza de agua terrible en el río zarapiquí después del terremoto es algo sin precedentes es algo que no tienen por dios bueno es urgente de verdad es urgente no se arrimen aquí esto es algo devastador es algo nunca he visto ah 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 La cuenca del río Zarapiquí es una de las 34 cuencas principales que tiene Costa Rica. Se ubica en la vertiente norte del país, drena hacia el río San Juan y está conformada por la subcuenca del río Zarapiquí propiamente, la del río Puerto Viejo y la del río Sucio. Es una de las zonas más húmedas del país y por lo tanto produce muchos problemas de inundación en la parte baja de la cuenca. Que se los vienen de un pronto a otro, que no nos da tiempo de nada, ni de nada, nada más cuando la tenemos de inundación aquí, de un momento a otro. Porque aquí prácticamente la mayoría de las comunidades quedan con sus casas inundadas. Es una zona donde las inundaciones cobran muchas vidas y se generan muchísimas pérdidas económicas. Fue escogida esta zona porque una vez ocurrido el terremoto de Sinchona identificamos que era una de las zonas que más requería de algún tipo de asistencia, especialmente teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la zona a desastres naturales. Destrucción, muerte, temor, un saldo trágico que nos deja la naturaleza y un motivo más para que la población mantenga la calma y vuelva a tender su mano solidaria a los que sufren. Con anterioridad al terremoto de Sinchona de enero de 2009, la cuenca en la parte alta estaba conformada mayoritariamente por bosques. Cuando se da el terremoto, particularmente la cuenca del río Sarapiquí sufre severos deslizamientos y pierde esa cobertura boscosa. Toda esa precipitación cae, escurre y no solo escurre en términos de agua sino que también en términos de sedimento. Y por lo tanto, el incremento del riesgo ante inundaciones en la parte baja aumenta. Esto hizo que esa cuenca se convirtiera en una cuenca prioritaria para el desarrollo de un sistema de alerta temprana. Un sistema de alerta temprana lo que busca es eso, informar a la población, a las comunidades con suficiente tiempo, con el mayor tiempo posible, para que puedan tomar las acciones necesarias para disminuir la cantidad de pérdidas que se puedan generar a partir de unas inundaciones o un evento extremo cualquiera. Poder informarle a la gente que hay un evento que los va a afectar de manera que ellos puedan responder ante ese evento y ponerse a salvo ellos, sus bienes, sus enseres, tomar las acciones necesarias para minimizar todo el impacto social y económico que las inundaciones producen en la zona. El proyecto como tal vino a desarrollar toda una secuencia, todo un protocolo de trabajo. En ese sentido, entra en primera instancia el desarrollo de la mejora en la herramienta de pronóstico del modelo numérico que utiliza el Instituto Meteorológico Nacional. Este modelo facilita, precisamente, el poder establecer con anterioridad 24 o 48 horas antes un posible evento en la zona, y que puedan ellos resolver una situación preventiva ante una situación de desastre hidrometeorológico. En este momento, nos encontramos en la oficina del pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional, en donde nos encargamos no solamente del monitoreo del tiempo, sino también del pronóstico que se realiza a nivel del país. En este caso, en particular, vamos a realizar un pronóstico o cuáles son las condiciones que pueden imperar en la cuenca del río Sarapiquí, que es parte del río o el proyecto que vamos a trabajar. Música Esto representa la variación del caudal en el río, en un punto específico, en este caso, a la altura de Puerto Viejo. Es una creciente muy importante, porque aproximadamente aquí, a 300 y 400 metros cúbicos por segundo, pues ya el río se desborda, lo que implica que todo este volumen que está acá, termine inundando las partes más bajas de la cuenca. Música Una vez con toda la información recopilada, tanto el pronóstico del tiempo como el pronóstico hidrológico, esto lo plamamos en un documento que se llama aviso meteorológico. Este documento es enviado a la Comisión Nacional de Emergencias, en donde a partir de ahí, ellos comienzan los procesos de alertar a la población en la cuenca del Sarapiquí. El pronóstico indica que persistirán las lluvias sobre la cuenca del Sarapiquí durante las próximas horas. De acuerdo con los modelos y con la lluvia acumulada a esta hora, el Sarapiquí tiene un caudal aproximado de 510 milímetros cúbicos por segundo. El IMN recomienda precaución en los lugares en donde se presentan inundaciones cerca del río Sarapiquí, tanto en Ciudad Puerto Viejo como en lugares cercanos al río. Y a partir de este momento se declara alerta roja para toda la cuenca del Sarapiquí. Repito, a partir de este momento se declara alerta roja para toda la cuenca del Sarapiquí. Yo estoy a cargo del radio, que es para informar a mis compañeros cómo está la situación debido a las inundaciones, para tener acceso a comunicarnos exteriormente. Con este proyecto lo que hemos pretendido es que todo ese cúmulo de información, todo ese cúmulo de productos altamente técnicos se transmitan a las comunidades en lenguaje sencillo, de manera que las personas que están al final de la cadena puedan tomar decisiones y acciones de acuerdo con esa información que les está llegando. Bueno, yo he pasado todas las inundaciones aquí en el Naranjal. Tener un comité de emergencia nos sirve mucho porque es de así, cuando hay alguna inundación, ya sabemos que hay a quién recurrir. Antes, en un inicio, cuando no había aquí comité, las personas siempre que habían inundaciones, ellos buscaban cómo asegurar sus cosas y siempre se mantenían en una segunda planta, pero son viviendas muy vulnerables y esto perjudica mucho, principalmente la seguridad de las personas. Entonces, ahora ellos están más sensibilizados de que a la hora de una llena, ellos tienen que buscar los albergues. Las comunidades pudieron interactuar directamente con los especialistas, con los técnicos de diferentes niveles, pudieron preguntarle directamente, tuvieron la oportunidad de evacuar dudas, consultas, etc. Y, finalmente, esto se ve materializado en un simulacro donde participan diferentes actores de la comunidad y se empoderan aún más de esa situación de riesgo con la que conviven diariamente. Por favor, presentarse a la Iglesia Azul. Atención, mucha atención, se les informa al pueblo de Naranjal. Se les informa al pueblo de Naranjal que se presentó una emergencia. Por favor, llegara a la Iglesia, vamos y vamos. El hecho de que las comunidades del Zarapiquín, a lo largo del proyecto, pudieron participar en talleres de divulgación, en talleres de capacitación, fueron los constructores de sus propios mapas de amenazas, donde pudieron ver plasmados cuáles eran sus sentimientos, sus creencias, con relación a sus condiciones de riesgo. Todo esto, indudablemente, ayudó mucho a fortalecer a estas comunidades. Uno ha vivido por muchos años esta situación de las emergencias en el cantón de Zarapiquí y regularmente las comunidades saturan las líneas telefónicas pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y como que hay una costumbre de que todo tiene que dárseme, todo tiene que hacerseme. Entonces yo les decía a ellos que ahora esta experiencia es bonita porque aprendemos de que no solamente es que nos den, que no solamente es que nos manden, que nos hagan, sino que tenemos que aportar también. Este proyecto desarrolla los cuatro elementos fundamentales que debe tener un sistema de alerta temprana. Se ha hecho un estudio de la cuenca para conocer las características y comportamientos de los mecanismos que generan las inundaciones. Asimismo, se ha mejorado la red de monitoreo a través de la instalación de equipos como estaciones meteorológicas y mediores de caudal, a la vez que se desarrollan los procedimientos necesarios para alertar a las comunidades y a las instituciones cuando se detecta la posibilidad de un evento peligroso. El cuarto elemento ha sido el trabajo con las comunidades en el desarrollo de sus capacidades para que puedan actuar organizadamente cuando reciban estas alertas y cuando se enfrenten a estas emergencias. De tal manera que ya no es que las comunidades estén hablando con un interlocutor específico, sino que son ellas, ellas mismas las que están reaccionando ante algo que alguien ya produjo y ese alguien es la cantidad de instituciones que en este caso y en este proyecto trabajaron mancomunadamente. El proyecto, como un todo, ha servido como un proyecto piloto a nivel nacional para poderlo replicar en un futuro en otras comunidades, no solamente de Costa Rica, sino que puede ser también replicado en otras áreas de la región centroamericana. Fundamentalmente porque combina la parte técnica y la parte científica para proyectarla hacia una comunidad que ha podido construir una mayor capacidad de respuesta y de entendimiento ante un fenómeno natural que ha sido muy recurrente, no solo en el país, sino también en Centroamérica. Sin la participación entusiasta y el apoyo enorme obtenido de las instituciones y las comunidades en este proyecto, creo que hubiera sido muy difícil obtener los resultados tan positivos que hemos logrado. Lo más importante en un proyecto de estos es evidenciar cómo las capacidades locales deben ser fortalecidas para que haya una efectiva gestión del riesgo. Para eso se requiere la confluencia de las instituciones científico-técnicas con información práctica que pueda ser llevada a las comunidades para que ellos lo puedan entender y asimilar. Pero también nos hace reflexionar sobre la importancia de fortalecer nuestros mecanismos jurídicos, nuestro ordenamiento para potenciar todas esas alianzas estratégicas entre instituciones tanto en el nivel nacional como en el nivel local, que nos permitan llevar el conocimiento y sobre todo la motivación necesaria a nivel de las comunidades para que ellos puedan ser los actores más importantes de la gestión del riesgo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!